Buenas a todos de Buscando Party, soy Mikloto y os traigo una review de un juego que me ha propuesto uno de los miembros de Proyecto Ludus Y es este, McPixel, un juego indie de estos cuales que están muy chulos Es un juego que se maneja solo con el ratón, y consiste básicamente en salvar el día Ah, voy a bajar A ver si puedo bajar el sonido Yo quiero bajarlo solo Bueno, vamos a ver como se prueba con este sonido Bueno, modo historia, el juego me recuerda mucho a Chadanui, no se por qué Es de salvar el día haciendo polladas Voy a hacer una review de 5 minutillos Tengo 20 segundos para acercar a la pantalla Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Bad Prey A ver Tengo una manzana Se la tengo que dar al DJ A ver, vamos a ponerla aquí Eh, que chulo Jajaja, no, pues no Esto no era la solución A ver El chico del callejo Un poco Un poco A ver Pues, esto es el señor indigente Una patada Anda ¿Y ahora qué? Jajajaja Vale, solo hay que hacerlo Es que los controles son un poco extraños, eh Porque cuando incluso uso unos objetos no se como se usan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo una radio Estos chavales querrán música Toma Onda Va a ser que no Jajajaja A ver El juego de esto, de hacer polladas Está super guay A ver Mierda, yo la he liado Jajajaja Es difícil, eh No se como se hacen los niveles Pero que es tanto gracioso Me encanta la música Mira, este lo tengo más o menos claro Ahora la puerta ¿Y todo cae? Ah pues no Debe ser el juego para gente muy intuitiva A ver, mira el montocito de nieve No se ve que no A ver, otra vez Se repite A ver Es que no sale ningún icono A la cara Toma Eh, mira Eh, mira Dios, lol, eso que es Una nave espacial A ver Volvemos al vagabundo Oh, si, mira Vamos a ponerlo aquí No Vale, se ve que hay en la patada No se puede poner nada A ver A ver A ver Me gusta más la canción del primer mundo A la A la Al agua, chavales Waaah Pues no A ver Aquí hay dinero, ¿no? Pues a la máquina Pues tampoco Dio Dios mio, mi vida Que... Bueno, este juego lo tenéis en Steam Es un juego que... Esta bastante bien valorado Muere De hecho está una gran plataforma de juegos piratas que promueven el pirato de juegos y le hace publicidad para que no lo pirateen. Así es para que lo compréis, como he hecho yo. ¿No? Hay ofertas, ahora mismo está a 5.95. Vamos a cambiar de mando. Vamos a coger la puerta One. Una pixel. Esta música, me gusta esta, me gusta más. Esto es totalmente Muchacha Danui. Bien, veamos. La de Iceland. Oh sí, un perrito caliente. Quiero echarle mostaza. Ketchup y me lo como. No sé cuando se completa el nivel, ¿verdad? Porque ahí... Tiene la nave espacial. Oh sí señora. ¿Qué hay aquí? Solo los moquitos. Y nada. Es solamente un intento, como veis es solo un intento. Bueno, de paso aprovechar para deciros que el chico que me ha dicho que es de Proyecto Ludo, pues eso, que Proyecto Ludo es una asociación de juegos de Kami. Que está muy bien, por cierto. Jajaja. 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 y de los niños que se quieren ir venga niños escaparos venga una ronda más y corto solo quiero que veáis un poquito del juego pues no la música supongo que llegará a marear pues la verdad es que es cachonga ay caballero caballero oh creo que me lo he hecho me lo he hecho me he hecho uno lo he destripado a ver ay buda pues si te lo iba a quitar ay he perdido algo no se lo que he perdido se llora se llora se llora por favor no lo he visto a la otra dimensión no el colegio a ver o si un trofeo toma niña por ser la más mona pero no es de patada dáselo o por la ventana o aquí o aquí hey es un jetpack toma me lo he hecho bueno y eso pues hasta aquí era solo para enseñaros un poquito del juego como veis es super gracioso y esta muy divertido está muy cachondo toma y cómérselo a usted y con el audio no por eso si os gusta comprarlo los adelante que es un gran juego más difícil os veré en otra review hasta luego chicos